En el partido se vio un poquito de cansancio, pero era producto del clima que había en la ciudad. Bueno, en cuanto a los colectivos, estábamos bastante bien, era muy importante ganar. Entonces nos vamos con una sensación grata, obviamente que no hicimos lo mejor que ha hecho Chile en otros partidos, pero contentos por el triunfo y también fue muy bueno lo anímico. Hola Felipe, hola Esteban. Se viene España, último campeón del mundo, y ustedes ya saben lo que sucedió en el debut, y España se juega la permanencia en esta copa, y Chile puede jugarse la clasificación. ¿Qué tipo de partido proyectan? Ya han vivido experiencias contra los españoles, así que ¿cuál es la hora de equiparar a los dos, Esteban y Felipe? Buenas tardes. Bueno, la verdad que ya se han jugado varios partidos con España, creo que va a ser un partido de vida o muerte para ellos y para nosotros una final. Creo que ganando ese partido podríamos estar prácticamente clasificados, así que vamos a tratar de afrontarlo como el último partido que se jugó contra ellos, tratar de presionarlo en todo sentido, hablar de que Chile no pierda la mística en ese sentido para que ellos se equivoquen y poder tratar de ocasionar el peligro en área de ellos. Así que, que el equipo se ve bien. Como dijo Felipe, los primeros 30 minutos compartió contra Australia, se jugó muy bien, como quería el profe, y después hubo un desgaste físico bastante inmenso por todo el tema del clima, de la ciudad, así que ha pasado solamente con Chile, sino que con otros equipos también. Felipe, ¿cómo lo ves el partido? Bueno, lo estamos preparando como una final. Sabemos que cada partido es importante, y obviamente este también, porque ellos también vienen con lo que les pasó el primer partido, entonces me imagino que vienen con un poquito más de presión. Nosotros estamos con toda la gana de ganar, obviamente, y jugarlo como una final. Así lo estamos preparando. Yo creo que España va a salir a jugar sin esa opción. Creo que no tiene otra. A presionar, no creo, porque nunca, por ahí, en los partidos que han jugado, estos últimos, no presionan mucho. Yo creo que por ahí, en mi casa, en tres cuartos, es donde más tienen el fuerte de ellos. Así que, nosotros tenemos que tener el valor, no tenemos que tratar de entregárselo. Sabemos que tienen jugadores muy experimentados ahí en el medio, que tocan muy bien, y llegan con rapidez al arco rival, así que esperemos presionarlos en todo sentido para buscar el error de ellos. Bueno, yo creo que no tan solo en el medio campo, sino que también en todas las zonas tienen jugadores bastante determinantes, entonces, que en uno o dos toques te salen de presiones muy altas, entonces, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, lo que es la presión alta, y bueno, a tratar de complicarlo ahí, que es nuestro fuerte. Yo creo que la falencia de España en el partido contra Alanda, bueno, fue el primer tiempo que fuimos viajando, alcanzamos a ver un rato en el segundo, pero creo que la rapidez que le demos del medio hacia adelante va a ser muy importante. Aparte nosotros tenemos hombres muy rápidos como Alexi y Edeu, que por ahí les pueden hacer bastante daño. Lo hizo Rob en Van Persie, así que creo que por ahí está la clave. Sabemos que tenemos problemas en lo que es el juego aéreo, pero lo tratamos de cubrir con el juego agresivo que tenemos, entonces, obviamente nos vimos sobrepasados en algunas circunstancias del partido, pero hay que, estamos en eso, trabajando siempre, siempre le damos énfasis a ese punto, porque sabemos, y lo sabíamos antes del mundial y no es una sorpresa ahora. Arturo es un ser humano y también tiene partidos que no son de gran nivel como lo ha hecho antes, pero no creo que lo hayas hecho tan mal, como lo dices tú. Siento que Arturo fue y siempre será un jugador fundamental en el equipo. Producto del cambio y su molestia, la comprendo, es normal. Arturo siempre quiere estar los 90 y eso es más valorable. Uno de afuera viene un poquito más frío y entiende el momento, entonces no me molestó y no afectó al equipo, entonces no hay nada más allá de eso. Yo creo que acá todos somos alternativas, independiente que el que entre, deben hacerlo de la mejor forma. Un día está tranquilo, deben seguir entrenando de la mejor forma para cuando le toque, enfrentarlo y hacerlo bastante bien. Creo que ningún equipo hace la presión como la hacemos nosotros. Y eso se trabaja y eso se evalúa durante mucho tiempo. Así que esto no va a ser la excepción. Creo que Chile va a salir a presionarlo en todas las líneas de España para poder complicarlo. Pero ya saben que luego cuando presiona a Chile se les complica mucho y también tenemos que estar muy atentos atrás y en el mediocampo para no dar el espacio que ellos tienen, jugadores fundamentales para meter un paseo. Bueno, nosotros en ningún momento vamos a ir a buscar el empate. Siempre vamos a ir con la gana de ganar, de ganarle a una potencia mundial como España. Y en ningún momento se estaba pensando en la presión que va a jugar España. Sabemos que tienen jugadores desequilibrantes y solamente tenemos que estar conscientes y concentrados en los 90 minutos para que no nos hagan un gol. Obviamente ha cambiado varios jugadores en lo que fue la convocatoria del Mundial pasado, pero siento que España ha cambiado mucho su juego en los últimos años. Ya no es la misma España de años atrás, en el sentido de que ahora es mucho más determinante y ya es uno de los equipos siempre candidato al campeón del mundo. Entonces no lo veo más vulnerable, al contrario, lo veo con más experiencia y España por lo que ha hecho en los últimos años siento que es uno de los candidatos. Creo que hay que tener cuidado. Sabemos que el Mundial pasado, en el primer partido, España también no empezó de la mejor forma. Después ganó los dos partidos y obviamente sabemos todo lo que pasó que fue campeón del mundo. Repito, tenemos que estar concentrados. No sé si va a ser mayoría en este sentido, pero sí no tenemos que dar espacio para que nos puedan hacer daño. Bueno, la verdad que fue impresionante ese día con la Australia, el público, la gente chilena que llegó al estadio. Siempre uno es agradecido de toda esa gente, no tan solo acá, sino que está en Chile igual. Así que le hago las gracias por ese apoyo inmenso que nos han dado hasta el momento. Por la historia de Chile también. Siempre ha tenido unos fans de lo que es la selección, bastante importante. Lo que fue el partido con Australia, el himno, los que estábamos en la banda, nos viene de emoción, una adrenalina, un flux. Entonces, obviamente agradecer al hincha chileno que siempre está ahí. Yo siento que la selección de Chile no se basa en estadísticas, porque si nos basaran en eso, España no hubiese salido campeón del mundo nunca, porque nunca lo ha estado la primera vez. Entonces, nosotros nos basamos en el juego, todos los partidos son diferentes, entonces vamos con un estilo diferente a lo que fue en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, Chile hoy en día se ve mucho más maduro, por decirlo así, lo cuento a los jugadores, tienen mucha más experiencia, entonces creo que el fútbol de Chile es diferente. Bueno, la verdad que lo que dijo Torres, no nos complica, no nos interesa, porque creo que nosotros tenemos que basarnos en nuestro juego, en nuestro ritmo dentro de la cancha. Sabemos que lo han dicho muchos de nosotros, pero hoy hay una selección muy potente, donde realmente nosotros tenemos que estar concentrados, para poder doblegarle la marca y también hacerle daño al adelantado. ¿Cómo interpreta usted las palabras de Vicente del Bosque? Usted asumieron que vieron el partido y un poquito más de España, él también vio el partido de China-Australia, y dijo ayer que se había quedado dormido viendo el partido. ¿Cómo le interpretan esas palabras del técnico al primero? La verdad que estamos tranquilos, ni se le tocó ese tema hoy en el entrenamiento, creo que nosotros estamos más preocupados de cómo por ahí no cometer los errores que por ahí se cometieron contra Australia, porque España obviamente es mucho más dura que ese tipo, así que tratar de nosotros estar concentrados solamente y tratar de ganar ese partido que es muy importante para Chile. Lo personal, venir al Mundial ya para mí es algo bastante importante, entonces imagínate lo que sería estar ahí, contento de que se da la posibilidad, y bueno, ya eso ya pasa a un fondo, entonces lo principal es lo futbolístico. Bueno, pienso que va a ir mucha gente también a Río, a jugar en Maracaná, creo que fue efectivo. Fueron a Cuyabá, que era un alejísimo, y con mucha gente de Chile, así que creo que en todo el lado donde ha jugado Chile siempre está la hinchada, está la barra, así que se agradece bastante en ese sentido. Estamos tras la conferencia de prensa de Felipe Gutiérrez y Esteban Paredes, jugador, yo creo que Paredes no va a ingresar del primer minuto, tal vez Felipe Gutiérrez sí tenga una opción, tomando en cuenta lo que mostró Arturo Vidal en el primer partido, no está en ritmo todavía, no participó de un fútbol de fricción, no estuvo en la parte de presionar arriba, no entró en ese conflicto de juego, pero frente a España sí Chile va a necesitar eso, yo creo que Felipe Gutiérrez y Bocellur son los grandes candidatos a ver acción desde el primer minuto. En cuanto a las respuestas, sostienen que Chile va, sale a ganar, sale a presionar arriba, sale a ir por el partido y a buscar la clasificación. Dos victorias lo pueden dejar a las puertas de la siguiente fase. Saben que, y reconocen en España, un rival de categoría, un rival con jugadores de gran nivel que sufrió esta goleada, que evidentemente les va a meter mayor presión. Yo diría que también voy a recalcar lo que dijeron del Maracaná, jugar en el Maracaná es un estadio mítico, histórico, pero además frente a un campeón del mundo. Una conferencia de prensa, tras el primer entrenamiento de la jornada por la tarde, nuevamente Chile sale a la cancha y podrán ustedes ver en streaming, en vivo y en directo, 15 minutos de entrenamiento. Nos estamos despidiendo, eso es todo.